Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juliana Cote, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video es muy especial porque les voy a contar un history time de un momento muy feliz en mi vida y fue el momento en el que conocí a Peter Lanzani. Para los que no saben, Peter Lanzani es un actor argentino. Bueno, todo comenzó cuando estaba muy chiquita, yo no me acuerdo cuántos años tenía, el caso es que yo siempre fui muy fanática de las producciones de Cris Morena. Viní a ser de Peter Lanzani en Chiquititas 2006, yo en Colombia lo vi por Disney y ahí como que no era fanática de ninguno, sino como me gustaba el programa, pero no era como fan de, ay sí, chiquititas, no, pero me gustaba un montón. Si no estoy mal, el siguiente año salió Casi Ángeles, da la casualidad que para esa época yo tenía dos muy amiguitas en el barrio y siempre estábamos como las tres para arriba y para abajo. Y resulta que una de esas amigas, también veía Casi Ángeles, entonces como que siempre hablábamos de los personajes, de lo que nos gustaba, no nos gustaba, de, ay, mira lo que le hizo tal a tal y todo el tiempo éramos así, entonces nos empezamos a volver muy fanáticas, pero fanáticas mal. Ya en ese punto yo estaba literalmente enamorada de Peter Lanzani. Yo decía que él era mi novio y yo, ay, mi novio, él es mi novio, pero no lo sabe. Era como re obsesionada con Peter y Peter, 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 por todo lado, literal. Entonces mi papá para una navidad me dio el CD de Teen Angels, que era la banda que salió de Casi Ángeles. Se acabó Casi Ángeles, comenzó Aliados. Para ese entonces Peter no solo estaba en Aliados, sino que también estaba en una obra musical que se llamaba Camila. Cuando yo estaba por graduarme en el colegio, eso ya fue como en el 2013, yo tenía, ya estaba bastante grandecita, ya tenía como 17 años, y mi papá me llamó un día y me dijo, Juli, revisa tu correo. Pues yo entré a mi correo, he abierto mi correo, he abierto el mail que me mandó mi papá y... Dios, qué felicidad la que me dio. Eran los tiquetes para ir a Argentina. Llegó el tiempo del viaje, eso fue como a mitad de año. Nos fuimos mi hermano mayor, mi papá y yo. El viaje espectacular, todo muy lindo. Yo le había dicho a mi papá, como odita, antes del viaje, como, ¡Ay, Peter está dando una obra de teatro! ¡Ja, ja, ja! Sí, la obra de teatro de Peter, ¡ajá! Sí, se llama Camila. Pero yo dije como, vamos a buscar toda la información de la obra, averigüé las horas, averigüé como de qué se trataba, o sea, como que busqué, investigué todo, y me di cuenta que la obra se estaba presentando en el teatro Lola Membris. Cuando una noche del viaje, mi papá dijo, vamos a ir a la calle Corrientes. Era como el segundo día de estar en Buenos Aires. Y yo como, jeje, sí, vamos a la calle Corrientes, sí, porque yo sabía que en la calle Corrientes quedaba el Lola Membris. Llegamos al Lola Membris. Cuando llegamos a la entrada, había una foto gigante de Peter Lanzani, que era el protagonista de la obra, con la protagonista de la obra, y yo, ¡Oh! Me tomé la foto de afuera del cartel, así. Y pues a ese punto, yo ya estaba muy, muy feliz, o sea, yo ya me doy por bien servida. Cuando como que mi papá dijo, como, voy a preguntar cuánto valen las entradas. Yo ya tenía como una idea en mi cabeza de más o menos en pesos colombianos a qué equivalía. Y mi papá averiguó y dijo como, bueno, están costosas, muy costosas, pero podemos entrar, eso sí, es en la última fila del teatro. Y yo hice como, no me importa. Y entonces entramos al teatro, nos sentamos en la penúltima silla, y pasó una señora, y algo nos preguntó, algo nos dijo, no sé, qué se dio en la conversación, en caso de que la señora dijo como, ¡Ah! Vienen desde Colombia. Y mi papá, sí, venimos a ver, venimos desde Colombia solo para ver a Peter. Y entonces la señora dijo, ¡Ah! Pues lo podrían esperar hasta el final. Él siempre sale y las fans lo esperan afuera y se toman fotos con él. Cuando la señora dijo eso, automáticamente yo volví a colapsar y yo volví a mirar a mi papá. Y fue como, ¡Ay, gracias! Lo podemos esperar hasta el final. Y mi hermano fue como, no. Comenzó la obra, mi hermano todo el tiempo era como, y mi papá también. La verdad es que mi papá estaba feliz porque, pues yo estaba feliz, pero pues yo sé quién era como el tipo de obra que les gustaría ir a ver a ellos. Salimos, obviamente había muchas niñas esperándolo afuera, y yo estaba como atrás. La puerta, el grupito de niñas acá, y Juliana. Entonces yo digo, ¡Mmm! Mientras todas se toman fotos, no voy a alcanzar, él debe salir cansado. Esperamos como que 40 minutos, yo creo. Salían y salían actores. Por fin salió Peter. Así que yo no sé cómo hice, pero el caso es que abrieron la puerta, salió Peter, y Juliana, ¡Pum! Lo abrazó. No me pregunten cómo logré pasar esa barrera de niñas que había delante mío, pero lo logré. Desde atrás de la montonera, mi hermano así, tomando fotos por encima de todo el mundo como pudo. Yo me tomo varias fotos ahí, tin, tin, y yo, ¡Ay, gracias! Me salí. Me salí a la montonera y mi papá dice, ¿Yo? ¿Esto fue todo? O sea, vinimos hasta acá, nos aguantamos todo este tiempo, bla, bla, bla. ¿Por una foto? No, Juliana. Acto seguido. Mi papá, yo no sé cómo hizo, pero nos volvió a meter en la montonera, quedamos frente a Peter, y mi papá le empezó a hablar a Peter. ¡Hola, Peter! Venimos desde Colombia, mi hija te ama, mi hija te admira mucho, bla, bla, bla. Y como que ellos dos me preguntaban cosas, y yo solo hacía así. Y ven a leer dos en Colombia y tal cosa. Juliana no hizo nada más el tiempo que estuvo ahí. No dije nada. Y nos salimos y mi papá como, ¡Súper buena gente! Y yo como... Yo estaba literalmente derretida de amor por Peter Lanzani en ese momento. Esa fue como la primera vez que conocí a Peter. Ya la segunda vez fue hace muy poco tiempo. Ya me vine a vivir a Argentina hace muy poco tiempo. Llegué en agosto, y por ese tiempo estaba él en una obra que se llamaba El emperador Jant... Jant? Jint? No sé cómo se pronuncia, pero era esa obra. Conocí a la novia de un amigo, resulta que también es hiper mega fanática de Peter. Nos fuimos a el teatro a ver a Peter Lanzani. Hemos llegado y éramos como que 30 personas ahí en el teatro. Era algo súper privado, súper íntimo. Yo estaba súper hiper mega feliz. Ya no estaba lejos. Literalmente él estaba actuando acá, enfrente. Yo estaba ahí sentadita y él pasaba por ahí. Y yo, ¡oh! Se acabó la obra. Como era una obra no tan de adolescentes, casi todo el mundo se fue. Solo quedaron cuatro chicas, y nosotros cuatro, esperándolo. Y como amigos de él. No se demoró tanto. Como a los 20 minutos salió. Y esto fue lo que pasó. Hola, hola, hola. ¿Cómo va? ¿Estás viva? Estoy muy nerviosa. Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Un gusto. ¿Estás bien? Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Fracasé, amigos, fracasé. De verdad, o sea, no entiendo. No me salía ninguna otra palabra aparte de felicitaciones. Es que, ¿qué más le puede decir una Peter Lanzani? Bueno, este fue el history time de cómo conocía Peter Lanzani. Espero les haya gustado esta linda y hermosa historia de amor. Si les gustó el video, no se olviden de darle un manito arriba. Si ustedes conocieron a Peter Lanzani, si saben quién es Peter Lanzani, si aman a Peter Lanzani como yo amo a Peter Lanzani, déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban y de activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Dejaré los links también aquí abajito en la cajita de descripciones. ¡Chao!